Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Espejos, Espejismos y Realidades. Hoy vamos a hablar del linfoma anaplásico de células gigantes, un tema que ha causado gran interés en las personas porque es un tumor que se asocia a los implantes mamarios. Y para esto nos acompaña un verdadero experto, el doctor Andrés Osa. Él es médico y ginecólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, es cirujano de mama o mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología y es miembro de la Sociedad Colombiana de Mastología. Bienvenido, doctor Osa, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Jaramillo, por la invitación. Por favor, explíquenos en qué consiste el linfoma anaplásico de células gigantes que se asocia a los implantes mamarios. Básicamente, un implante es un dispositivo médico, ¿listo? Y los dispositivos médicos, digamos que son cuerpos extraños que se entran al cuerpo. ¿Qué pasa? El cuerpo lo que hace es que genera unas células, tiene unas células que se llaman linfocitos y esos linfocitos forman una cápsula alrededor de ese implante. Todas las pacientes lo tienen, eso es muy frecuente. Pero ese estímulo crónico puede inducir a que esos linfocitos se altere, se altere la forma. Y al alterarse la fórmula, porque esto es un proceso crónico, o sea, no aparece un día u otro, es crónico, hace que se genere un tumor. Estos tumores son diferentes a los tumores sólidos que se forman en el seno, o sea, un cáncer convencional. Esto es un tumor que se llama linfoma, que es de las células blancas del cuerpo y que se forma alrededor de la cápsula del implante. Aunque no se sabe con certeza cuál es la causa del linfoma anaplásico de células gigantes, por favor cuéntenos de una manera muy didáctica, cuáles son las posibles hipótesis que se asocian con el desarrollo de esta enfermedad. Hay una teoría que se llama infecciosa y es que cuando se pone un implante puede haber una colonización por unas bacterias que se llaman Ralstonia y esa bacteria puede generar en el tiempo una inflamación crónica y generar que los linfocitos se alteren. Esa es una teoría. La segunda teoría es que los materiales del implante pueden estimular más a esos linfocitos y generar como inmunogenicidad, ese es el término, y desarrollar la enfermedad. Tercero, y que está cogiendo mucha fuerza, es que probablemente el problema no sea del implante como tal, sino de los mecanismos de defensa de los pacientes. Es decir que la paciente es más sensible. Es como cuando uno le da una gripa. Hay pacientes que una gripa la tumban en la cama y hay otras pacientes que la gripa pasa sin ningún problema. ¿Existen factores de riesgo que puedan predisponer el desarrollo de esta enfermedad? Bueno, apenas se está trabajando y tratando de entender esta enfermedad. Básicamente se presenta por lo menos 6 a 8 años después de haber tenido el implante. O sea, no es que usted se lo puso, inmediatamente lo hizo. ¿Por qué? Porque es una exposición crónica. Segundo, hay pacientes que pueden, digamos unos estudios holandeses que hablan de que algunos pacientes que tienen daño en el DNA, en una parte de sus células, digamos una mutación que se llama BRCA, pueden tener predisposición a desarrollar más este linfoma. Pero hasta ahora, digamos que los estudios son muy preliminares y no tenemos todas las causas claras. Esto puede ocurrir con cualquier marca. Es básicamente característica por el nivel de texturizado que tiene el implante y la susceptibilidad que puede tener la paciente. Para concluir esta parte, lo que usted quiere decir es que entre mayor superficie tenga el implante, es decir, entre más texturizado tenga, ¿hay mayor posibilidad de desarrollar el linfoma? Sí, claro, porque ese texturizado que tiene el implante genera más inflamación crónica. Y esa inflamación nos lleva a nosotros a que haya mayor estímulo de linfocitos y posibilidad de desarrollar el linfoma. ¿Cuáles son las principales consecuencias de este linfoma? Lo primero es que depende del estadio en que lo encontremos. En el mundo, la mayoría de los pacientes se encuentran cuando solo hay líquido alrededor del implante. Entonces, a estas pacientes les va muy bien. Porque lo que tenemos que hacer es explantarlas, quitar la prótesis, quitar la cápsula en bloque y muchas quedan curadas. No necesitan quimio o radio. Pero cuando ya la paciente tiene una enfermedad avanzada, es decir, ya el linfoma ha empezado a viajar por fuera de la cápsula, invade tejidos vecinos o tiene compromiso de los ganglios de la axila o adentro aquí en una parte que se llama mediastino, esos pacientes van a requerir o quimio o radio o inclusive pueden requerir trasplante de médula ósea. Entonces, digamos que si lo diagnosticamos a tiempo, el pronóstico es muy bueno. Si ya no demoramos mucho en diagnosticarlo, ahí nos vamos a demorar. Doctor Oza, ¿usted considera que las mujeres que tienen implantes mamarios y que son asintomáticas deberían realizarse un procedimiento de explantación? Las prótesis han sido una herramienta útil en que nos han ayudado en cirugía estética y en cirugía reconstructiva por cáncer y son una buena herramienta. La mayoría de las pacientes les va bien, más del 90% no tienen problemas, pero hay un grupo pequeño que puede presentar problemas, dolor, contracturas, mal rotaciones, rupturas o linfoma. Pero que todas las pacientes tengan que quitarse los implantes, hasta el día de hoy no tenemos evidencia para tener que hacerlo. Y por el contrario, podemos hacer más daño. ¿Por qué sí se ha identificado que los implantes macrotexturizados son los que se asocian al desarrollo de este linfoma? Algunas casas que producen los implantes los siguen desarrollando y no se utilizan únicamente implantes lisos. Bueno, yo creo que este es un tema que está cambiando. Los últimos estudios que han salido, hubo un registro que se sale ahorita en Estados Unidos que muestra que ya los cirujanos han dejado de utilizar macrotexturizado y pasar a nanotexturizado o lisos en un 25% en los últimos cuatro años. Y yo creo que la tendencia es cada vez a ir bajando. ¿Qué pasa? Se necesita más evidencia fuerte y estudios de mejor calidad para que los centros reguladores, la FDA, la INVIMA, EMEA en Europa, prohiban este tipo de implantes. Pero digamos que ahí ya es el juicio de cada cirujano para tratar de limitar estos implantes y utilizar uno cada vez menos texturizado para disminuir este riesgo. Doctor Rosa, por favor, cuéntenos cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad, cómo se manifiesta y cómo se realiza el diagnóstico del linfoma. Lo primero es, después de que una paciente se implanta, se le ponen los implantes, se recomienda que después del tercer año de tener un implante, empecemos a hacer control con ecografía mamaria. ¿Listo? Por lo menos una vez al año. Y después de que tienen entre 5 y 7 años, que hagamos por lo menos una resonancia magnética. ¿Listo? ¿Qué pasa? La identificamos con la ecografía porque la paciente puede empezar a presentar clínicamente un seno que crezca más que el otro, o sea, una diferencia de tamaño y de volumen. Segundo, en la ecografía vemos líquido, seroma, alrededor de la cápsula del implante. Tres, porque podemos ver en la ecografía presencia de ganglios anormales. Y cuando se tiene eso, lo que hacemos es, se funciona, se aspira el líquido, se envía para cultivo de bacterias, de hongos, y una cosa que se llama bloque celular, y ahí vamos a ver la morfología de las células. Si esas células se ven feas o anormales, hacemos otro examen que se llama una citometría de flujo para confirmar el diagnóstico. Y ya de ahí procedemos a explantarlas, si es el caso, o el manejo oncológico que se necesite. Desde Espejos, Espejismos y Realidades, queremos proponer un registro nacional de implantes mamarios en todas las mujeres que han sido operadas. ¿Usted cree que este registro podría ayudar a hacer un mayor seguimiento y estudio de esta enfermedad? Sería maravilloso. Necesitamos movilizar a la población civil, a las sociedades científicas, y al INVIMA, y al Ministerio de Salud, que serían los que tenemos que poner en línea para que se genere un verdadero registro y poder hacer trazabilidad de nuestros pacientes. Otros países lo hacen. Lo hacen muy bien Australia, lo hacen muy bien Estados Unidos, y lo hacen muy bien Holanda. Aquí tienen unos registros muy claros. Y nuestros países lo deberían hacer, Argentina y Colombia, y Brasil, que tienen una incidencia alta de implantes, para poder vigilarlas. Porque vuelvo y te repito, como empezamos esta conversación, doctor, y es que los implantes son un dispositivo médico, y como dispositivo médico tenemos que vigilarlos y controlarlos. ¿Qué mensaje le podemos enviar a las mujeres que tienen implantes mamarios y que tienen miedo de desarrollar este linfoma? Hay que educarlas, tranquilizarlas, pero que sean más responsables ellas de su autocuidado, porque ellas nos recargan la responsabilidad a nosotros, pero ellas muchas veces no hacen un control estricto. Doctor Osa, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Espejos, Espejismos y Realidades. Para nosotros es un honor que una persona con tanta experiencia en el tema pueda compartir toda esta información con las personas que nos ven. Muchas gracias a ustedes por seguirnos acompañando. Nos vemos en el siguiente programa. Porque la gente dice ay, pero es que usted adelgazó por la televisión por entrar en un mercado. No, porque yo ya estaba dentro de la televisión cuando entré, yo ya entré en la red siendo gordito, eso ya dependía, era de mí. ¡Suscríbete al canal!